bueno chicas este es mi espacio un reguero así es como terminan mis cosas cuando termino de grabar maquillaje es todo en el piso se me caen las cosas o sea ese es mi bote de basura y aquí tengo productos que utilizo pocos estén son productos que uso este no frecuentemente y abajo tengo papelería entonces este y pues aquí está mi tela que se cayó lo tengo amarrado con este año con unas pinzas y realmente lo que hice fue ponerle esto chicas miren entonces esto lo armé yo sola y lo colocó así y entonces me sirve para para el fondo pues vamos a acercarnos un poquito más y aquí está mi tripié chicas es mi tripié y lo tengo amarrado en un florero entonces aquí yo les doy la medida que quiero le hago así así entonces este pues coloco aquí mi cel y en la parte de acá le pongo una pinza para lavado así coloco el cel y después de colocar el cel le pongo la pinza y así no se cae y mi celular se sostiene entonces aquí atrás tengo conectado lo que es nada más mi pequeño ventilador que es este que se encuentra conectado allá atrás entonces ya aquí conecto estas dos y luego enciendo y ya tengo lo que son las luces esta es mi ventana y ahí entra la luz del día cortes de tarde y estén y esto lo compré es un tarchero chicas que compré en este en el súper y la verdad es que me costó creo que 250 o 300 pesos no me acuerdo y esto nada más lo único que hice fue comprar este tipo de cositas lo limpiado bien aquí y entonces le adapté lo que con cintas chicas miren aquí lo tengo pegado con cintas y este y pues así armé lo que es mi equipo de luces pero pues también prendo la computadora y la luz de la computadora me sirve para que refleje mi cara y se vea mucho más claro este es el celular que yo manejo eso perdón chicas es un red me es un red minas y alcanzan ver a cada lo dice es de la línea de xiaomi y pues no les enseñó todo me acuerdo chicas porque está hecho un tiradero y ahorita lo voy a arreglar necesito como hoy toca hacer limpieza en este cuarto bueno chicas yo remojo bueno agarro un balde así le pongo este un poquito de cloro y un poquito de jabón para trastes y con esto con esto la botón mi equipo de belleza entonces yo realmente lo único que hago es ir metiendo las así como paraditas y lo voy a ir llenando así les voy a dejar un ratito pero introduzco mis pinzas chicas porque igual esto lo voy lavando porque queda recta tecochino y pues como es realmente es poco que no no saque tanto jabón y eso es así chicas esto lo hago de último pero cuando trae dos yo solo remojo esto así claro que a partir aparte de que yo ya cada vez que las utilizo y las termino de usarles rocío alcohol pues están desinfectadas pero el polvo y el color de las sombras está adherida a las brochas y eso es lo que hace que se vea sucias pero así que digamos sucias cochinas asquerosas pues no están mis esponjas chicas rojo y me falta una esponja estos los lavo después lo que son mis peines los los lavo ya de último y esta es la mendiga cochinota y estos los lavo de último porque esto sí les tengo que tallar y enjuagar inmediatamente para que no se echen a perder pues yo utilizo chicas mi mano realmente no utilizo algo especial para lavarlas este yo siento que quizás por eso porque como las tallo con mi mano no se me han descompuesto tanto tengo brochas de años chicas de más de de cinco años de siete años quizás este la verdad están súper bien no se me han echado a perder y tengo unas que compré recientemente esas me las compré más o menos hace como creo que cuatro meses y pues la verdad ninguna se me ha descompuesto algunas y sueltan pelitos pero pues nada fuera de lo normal las esponjas chicas las lavo diferente es así las tengo que estar enjuagando directamente o sea las vamos a poner el jabón el jabón de trastes directo y las vamos a estar tallando bien suavecito y exprimiendo para que después enjuagar y no quede nada hasta que quede completamente limpia y libre de jabón bueno chicas estas las lavo directamente con este jaboncito aquí le pongo la acción y voy tallando y voy a enjuagar con abundante agua igual la otra y enseguida miren va quedando súper bonita y así lo voy a hacer con todas ahora si le toca los peines y a las pinzas entonces yo voy aquí desinfectando más que nada porque los cabellos ya se los retiré y pues ahora es para lavar y enjuagar bueno chicas y así es como queda más o menos cuando grabo y no tiene la cortina la quito y es lo que ustedes ven esto siempre que es de mi hija ahí están mis cosméticos ahí estaban mis cosas para hacer uñas y pues ahí están mis cajas de productos más productos de belleza y por lo general chicas yo utilizo esto para el día al día está más o menos así estos son mis peines este abanico lo uso cuando tengo calor lo llevo a veces al trabajo eso no debe estar acá y estén y pues aquí están mis herramientas cucharas y cosas así este labiales para cejas un pegamento para pestañas a veces me pinto las uñas mayormente de este color agua y este y pues acá tengo también cosas herramientas las que acabo de lavar mi acetona y mis espejos por lo general las mantengo en esta etapa de yogur porque así se mueve y no se cae porque lo sostiene entonces este pero de todas formas cuando voy a utilizar algún producto siempre lo rocío de estas esto es alcohol chicas antes era un antiséptico tengo varios rellenados así este es uno y este es otro ya no tienen el producto que tiene ahora lo que contiene es alcohol entonces cada vez que termino de utilizar un producto lo rocío y este hilo limpio para después colocarlas acá que ésta significa que las que están acá están completamente sucias estas están limpias y estas son mis bruchas que utilizo para bases de maquillaje polvos y vibores y aquí ya son para sombras delineados de ojos y labios y así entonces tengo de todo mezclado tengo originales tengo sintéticas tengo esta por ejemplo miren esto me encanta esta es de a veces de mac está súper padre porque estén queda bien bonito el blush y el y el glow con ésta están y estos por ejemplo son sintéticas miren son de las chafitas y pues así también tengo por acá de mac tengo algunas tengo algunas tengo algunas que son de gog esta por ejemplo hay esta es una de mis marcas de brochas favoritas chicas la verdad si las llegan a ver lo que las venden hoy eso se está borrando ya se borró pero esto es de la de la este es de este es desde de gog está muy buena chicas de verdad a ver si acá se aprecia es la criss contour 29 pero ésta me sirve para difuminar este súper bien las sombras cuando es para carnaval o algo más extremo entonces y así tengo varias chicas tengo esta que también me encanta esta marca esta es 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 una marca es gk y pues muchas de mis brochas chicas ya no tienen mi nombre pero pues yo sé más o menos cuáles son y pues esta por ejemplo es de syson las venden en syson tengo este igual de cala de cala tengo varias y tengo de las estas que son este de esta marca que está pero estos ya son en chafitas y no son originales entonces entonces yo realmente yo lavo mis brochas igual parejo sea para mí originales y todo es bajar y miren chicas no me lave esta se me fue la voy a lavar esta recochina este todo lo demás de acá ya está limpio entonces así voy desinfectando todas mis cosas chicas y pues este es mi espacio este donde grabo aquí está mi sillita esta es mi sillita donde siempre me siento por lo general siempre la mantengo la mantengo así chicas miren este le pongo esta almohada esta me la regalaron en séfora y esta la pongo acá abajo para que no me canse de tantas horas que a veces está uno sentada y la coloco así chicas miren y lista y ya entonces eso es lo que ustedes a veces ven y ahí está mi fondo no he terminado de limpiar mi cuarto así que no se los muestro completamente solo ya limpié la mitad y ahora voy a acomodar la otra así que eso es lo que normalmente siempre ven de fondo es el tocador de mi hija donde están sus cosas personales y pues yo la verdad chicas yo edito en mi celular estos son los programas que mayormente uso este es el programa con el que yo edito mis videos y con el que yo mejoro mis fotos es este el snapsheet la verdad está muy bueno este programa me gusta porque los colores los intensifica un poco más a como se ve en la foto normal y se ven ya como realmente se ven en persona y pues también utilizo estas el pixart lo utilizo para hacer mis miniaturas el snapchat para bobear también compro en mercado libre algunas cosas también utilizo lo que es el tiktok y esta es una de mis herramientas que me sirve para mi trabajo en el campo porque pues yo soy servidor público pero también soy técnico agrícola o sea es lo mismo pero tenemos que hacer un montón de cosas y pues eso es todo chicas muchísimas gracias por llegar al final de este video nos estamos viendo en otro tutorial ¡Gracias!